Muy buenas a todos, como habéis podido leer en el vídeo y como estáis viendo en estos momentos vengo con un unboxing de la edición coleccionista del nuevo juego de Hideo Kojima Antes de empezar, primero de todo os voy a decir que me ha sorprendido mucho el tamaño de la caja Yo obviamente reservé esta edición coleccionista, sabía en su momento lo que traía dentro de ella pero no me puse a mirar las proporciones de la caja y me ha sorprendido poco porque creo yo, de todas las ediciones coleccionistas que he comprado en mi vida, que tampoco son demasiadas tampoco vamos a exagerar, yo que sé, tendré 5 o 6, pero bueno, esta es la más grande con enorme diferencia Bueno, por ese motivo os explico esto porque normalmente los que sigáis el canal sabréis que yo hago los unboxings estos caseros que los hago, ya sabéis que son a mí irdecillas, simplemente para enseñaros el contenido de las cajas los hago desde otra estancia, pues me he tenido que venir a la mesa del comedor y encima prácticamente ni me cabe por lo tanto, perdonadme si no enfoco al menos la caja bien, luego el contenido sí porque es más pequeñito Bueno, ya veis que aquí, vamos a empezar rápido para que no alargáis demasiado el vídeo veis que esta es la portada de la caja luego la parte superior de la caja, simplemente frases aquí lo mismo, a ver si se ve bien ¿vale? luego tenemos la parte trasera que ahora la mostraré esta, la otra parte lateral que es lo mismo y bueno, la parte trasera que nos viene con un paisajillo del juego, ¿no? voy a ponerla así primero ¿vale? este es uno de los muchos paisajes que vamos a tener y luego aquí arriba, no se ve muy bien desde ahí lo voy a acercar lo pondré así de lado para que se lea un poco bien bueno, pues bueno, el contenido que lleva, ¿no? no hace falta que lo lea el contenido porque lo vamos a ver es pérdida de tiempo, ¿no? si empezamos a leer tonterías pues bueno, voy a coger unas tijerillas para cortar esto y vamos a empezar con la apertura de la caja vamos a cortar el plastiquito este que lleva y vamos a empezar abriendo la caja y bueno, primero aquí vienen unos códigos que obviamente no voy a mostrar bueno, viene aquí un librito que es un librito de estos de mierda que nadie se lee o sea que lo vamos a apartar y bueno, vamos a empezar primero lo voy a poner así para que se vea como lo he abierto aquí venían los dos papelitos que os he mostrado y lo primero de todo que nos encontramos va a ser el juego si no me equivoco, bueno, de Steelbook ¿vale? vendrá aquí escondido este es el Steelbook vamos a acercarlo bien a cámara para que se vea bien ya os digo que aquí la iluminación normalmente la hago con una luz blanca y aquí estoy con la luz del día y un poco luz amarilla y no sé si se va a ver bien del todo pero bueno chicos, es lo que hay tampoco, no soy yo no es un canal dedicado a unboxings bueno, este era el juego se ve bien desde aquí, ¿no? vamos a ver cómo abrir esto sin cargarme la caja bueno, se extrae vamos a apartar un poco esto ya hemos visto el Steelbook como era a ver, que lo pueda sacar bien sin romper nada creo que esto lo ideal sería hacer así está saliendo, está un poco encajado ahora, ahora sale del todo ya estas cosas, ya sabéis cómo van a veces si tenemos cuidado las acabamos rompiendo vale, ya va saliendo aquí, salió del todo vale, aquí una vez que que hemos sacado estas dos cajas bueno, del interior estas dos partes de cartón aquí no hay nada, ¿no? por lo tanto nos vamos a olvidar un poco de la caja grande y nos vamos a centrar más en esto que es básicamente el interior de la caja de la caja que hemos visto vale ¿qué vemos? pues vemos el maletín que se nos anunciaba que venía en la edición coleccionista, ¿no? aquí va a estar todo el contenido de esta edición todo, excepto, obviamente, el Steelbook que ya lo hemos visto por lo tanto, vamos a apartar estos cartones blancos que protegían la maletín y vamos a proceder con la apertura de maletín pero primero lo voy a enseñar lo voy a mostrar sin abrir bueno, no tiene nada del otro mundo es un maletín vale ambientado, obviamente, en el juego made in China y bueno, vamos a proceder con la apertura que supongo que se hará así no quiero abrirlo al revés es así, supongo vale yo me voy fijando voy parando un momento para fijarme si se enfoca bien en la cámara ya os digo que no estoy acostumbrado a abrir estas cosas tan grandes en una cámara vale vemos que por arriba está protegido a ver si así se ve mejor vale por arriba tiene esta protección y aquí ya, bueno pues vemos el contenido vale estos son papelitos aquí pone en español el texto del bebé pot que aparece a continuación es meramente decorativo no son instrucciones reales vale bueno, entonces vamos a apartar estos papeles y aquí tenemos la figurita estrella que viene con la edición coleccionista vamos a quitar el plastiquito y aquí vamos a tener el bebé pot esperad un momento bueno, pues aquí podéis ver al a los famosos niños estos que iban en cápsulas que nos vamos a encontrar en el juego yo no me he querido spoilear mucho del juego he visto solo un trailer o dos o sea que no quiero hablar tonterías sobre los críos porque no me he informado vale o sea que sería hablar por hablar veis que aquí están las instrucciones que supongo que se refieren vale todas estas instrucciones que supongo que se refieren al papel que he leído antes de que simplemente son decorativas y que no sirven para nada por ejemplo aquí dice que esto lo movamos para abrir la cápsula y obviamente esto no se mueve lo único que se mueve es esto de aquí esta bueno iba a decir manivela esto pero nada más aquí hay como una luz pero no no parece ser que se tenga que encender y bueno y esto es el el resto de decoración ¿no? voy a enfocarlo bien por todos los lados al crío este a mi nuevo hijo que tiene la manivela esta para agarrar aquí vemos el cordón umbilical y bueno aquí tenemos al al crío ¿no? bueno el resto del contenido aparte ya os digo los DLCs ¿vale? que eso sí que los voy a leer porque es verdad que eso no os los puedo mostrar ahora los mostraré más tarde luego viene esta esta cinta ¿vale? que bueno está obviamente basada en el juego y que yo obviamente no voy a usar para nada ¿no? tendré aquí como recuerdo me la guardaré dentro de la caja vosotros si queréis si os compras esta edición la podéis usar para lo que queráis y luego viene esta mini esta mini figura de Ludens ¿vale? no sé si voy a enfocarla bien voy a bueno no no la sacaré pero yo creo que desde aquí iba a sacarla pero bueno yo creo que desde aquí se enfoca bien el problema que hay es que como está en plástico todo y estoy a plena luz del día hace demasiados reflejos a la hora de grabar es la desventaja que he grabado aquí no estoy acostumbrado a grabar aquí pero bueno yo creo chicos que tampoco hay demasiado contenido y creo que se ve clarísimamente lo que tenemos ¿no? en este en esta edición coleccionista solo son tres cosas realmente por muy grande que sea lo que abulta más es esto bueno finalmente os voy a decir lo que os comentaba ahora que es el contenido del del DLC ya ni cabe bueno voy a voy a apartar un poco el el maletín para poder esto enfocarlo aquí que más o menos se lea ¿no? como os decía bueno la caja Steelbook la minifigura la caja de carga 10 avatares de personajes de PSN para PS4 esto sería el contenido ya digital el álbum Death Stranding Timefall que es la música original del mundo del juego en versión digital también y luego un vídeo de cómo se hizo luego también objetos disponibles dentro del juego cuando los obtengas en la partida y bueno luego tenemos que son estos el exoesqueleto reforzado de oro las gafas de sol máscara de Ludens oro versión de color y la placa de armadura nivel 2 oro y luego también tendremos el exoesqueleto todo terreno oro estos son los objetos que tendremos disponibles dentro de la partida pues bueno chicos vamos a reunir todo para despedir el vídeo todo el contenido que se vea un poco así lo máximo posible porque ya os digo que aquí no me cabe mucho y la caja por aquí obviamente a ver si aparece el maletín vamos a dejar que aparezca un poco más bueno voy a dejar esto aquí dentro mejor ahora sí ahora se ve perfectamente pues bueno chicos lo que os decía perdonadme por la por la luminosidad mala realmente no estoy preparado para hacer este tipo de unboxings no ya sabéis que este canal no es de esto pero bueno siempre que me compro una edición coleccionista ya sabéis que lo muestro y nada espero que os haya gustado si os la compráis si estabais dudando en comprarla pues esto os puede ayudar a no comprarla o a comprarla según si os gusta el contenido o no y nada a los demás que os hayáis comprado el juego espero que lo disfrutéis como yo lo voy a hacer nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego o ¡Gracias!